La cifra de feminicidios continúa en aumento en nuestro país, sin embargo, son muy pocas las mujeres que logran sobrevivir a un ataque. Tal es el caso de Michelle, quien tuvo que fingir su muerte para poder seguir viviendo. Mi hija de pequeña era muy, muy tranquila, no le gustaban las fiestas. Le daban miedo a los payasos. Mi hermana le compraba unos pasteles muy bonitos cada año, cada año. Disciplinada, callada y amante de la lectura son algunas de las características de Michelle. Muy reservada, muy estudiosa. Ella no tenía amigos, siempre sus amigos fueron los libros. Siempre llegaba y se encerraba en su cuarto, su computadora, su tarea, sus libros. Michelle tiene 34 años. Sus pasiones son su familia y su trabajo. Su nombre hoy forma parte de la lista de mujeres violentadas en México. En los últimos tres años, las procuradurías o fiscalías estatales registraron 1,640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en México. Sinaloa, el Estado de México, Oaxaca y Morelos encabezan la lista violenta. La noche del 2 de marzo del año 2018, Michelle fue atacada a sangre fría al entrar a su casa. De repente, una voz dijo, pica la güey. Sentí un miedo que nunca había sentido. Sentí el primer, la primera herida en el cuello. Realizador, Cuauhtémoc Lira. Para Imagen, Efren Arguelles. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.